Lai, 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 la Solo cantan la verdad Son puras verdades que te traje En este mundo de envidia He vuelto con la fuerza y el poder Que solo Dios me aquí me ha dado El mundo me ha enfrentado, me ha votado Me he caído y levantado Pero firme aquí he seguido con mi gente que ha apañado Mi camino y el propósito he seguido Y solo quiero que el de arriba Me haga siempre la segunda En los días grises, en los días oscuros En los días claros Y en los días bellos Y seguir así hasta los días de mi muerte Y por mientras voy volando lentamente Por mi valle tan hermoso Explorando sus riquezas Y sus tendorsos Son letras nacidas del valle Que solo cantan la verdad Son puras verdades que te traje En este mundo de envidia Son letras nacidas del valle Que solo cantan la verdad Son puras verdades que te traje En este mundo de envidia Seguir y no parar El camino que avanzar Saber y comprender El propósito a entender De este servidor De este servidor que te canta humildemente De la tierra de Gabriela Aquí vuela Escucha los sonidos Escucha los sonidos que desbailan las neuronas Despierta los sentidos Los clan estilo aquí al manto Vamos compañeros que del valle va naciendo Son letras nacidas del valle Que solo cantan la verdad Son puras verdades que te traje En este mundo de envidia En este mundo de envidia Son letras nacidas del valle Que solo cantan la verdad Son puras verdades que te traje En este mundo de envidia Con respeto hermanos Música consciente Autogestión Autogestión Educación Dios los bendiga Canalandia Mónica Paz Después Un saludo Un saludo Siento Paz Dip